El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida viaja de nuevo a la Antigua Grecia en su tercer estreno de la edición número 65 con Pericles, Príncipe de Tiro, una obra de William Shakespeare. Creo que hemos montado una versión muy contemporánea de Pericles, moderna, y al mismo tiempo muy fiel al original, que está plagado de incidencias, a los personajes les pasan cantidad de cosas. Pericles, Príncipe de Tiro supone el debut en el festival de Ernesto Arias y Ana Fernández. Pericles es Príncipe de Tiro y tiene la peculiaridad de que es el único personaje de Shakespeare que seguramente nada de lo que le ocurre es producto de sus acciones, de lo que dice o de lo que hace. Todo lo que le ocurre es una cuestión del azar. Le ocurren cosas buenas, cosas malas, cosas fundamentalmente inesperadas. También que lanza una reflexión sobre, bueno, esa cosa de que pensamos que los astros, el destino, incluso en este siglo XXI, marcan tu vida. ¿Hasta qué punto eso es verdad y hasta qué punto tú puedes cambiar tu destino? Pericles, Príncipe de Tiro se estrena este miércoles y estará en cartel hasta el domingo 14 de julio. Ponto, ¿ Thatsš? ¿Si el viento ayuda para el alba? No, no, no.